Hola, hola mis amores, espero que estén súper súper bien, yo soy Patricia Casirán, por si es primera vez que estás aquí en mi canal y si es que aún no te has suscrito, te voy a invitar a que lo hagas, solamente tienes que darle clic al botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te dice cada vez que yo suba un nuevo video Mis amores, hoy vamos a estar hablando sobre las tendencias para el cabello en este año 2021 que van a estar más fuertes que nunca Aún estamos a tiempo de actualizarnos y yo voy a compartir con ustedes toda la investigación que hice donde el color, los tratamientos, los cortes de cabello y hasta los accesorios van a ser los protagonistas en este video Así que si quieres estar actualizada y saber cuáles van a ser todas esas tendencias que van a estar full marcadas quédate conmigo hasta el final de este video No olvides regalarme un like y compartir con el mundo mundial para que esta familia siga creciendo Y ahora sí, sin más, vamos a comenzar Comenzamos con los cortes Y el primero que voy a sacar a destacar es el corte Bob Que va a estar muy en tendencia para este año 2021 Pero a diferencia de los años anteriores Este corte va a estar un poco más natural, un poco más con onda Porque anteriormente se utilizaba el corte Bob Pero bien prolijo, bien peinadito, bien blanchadito Entonces, ¿qué pasaba? Hacía que las mujeres fueran a los salones de belleza y que estuviesen más esclavizados del cabello ¿Qué pasa en esta oportunidad? Estamos buscando como que sea todo un poco más natural Que aceptemos nuestro cabello tal cual y como es Que tenga mucho más volumen Pero sin estar tan esclavizados y que no necesites tanto mantenimiento Es por eso que el Bob de este año va a ser bastante natural, bastante despeinado Apoyando un poco esto del lema de que tenemos que amarnos tal cual y como somos Y el lema de este año es ama tu cabello tal cual y como es La idea principal es que tengamos un poco más de amor propio por nuestro cuerpo Por nuestro cabello, por nuestra forma de ser Y en el corte Bob vamos a estar viendo este corte de cabello bien natural Bien despeinadito, pero se va a ver increíble Luego pasamos al corte Pixi Que es un corte que se hace en muchas personas que les gustan los cambios radicales Es un corte bien cortito pero que te ayuda muchísimo a relucir las facciones de tu cara Entonces este corte va a estar muy pero muy en tendencia Luego tenemos el corte Chaggy Que es un corte que ahorita está muy en tendencia Sobre todo lo están utilizando mucho la gente famosa Todas esas personas de las parándulas En la que les gusta darle volumen a su cabello Va a ser un corte bastante natural Bastante lleno de volumen, bastante lleno de capas Va a ser tanto para cabellos lisos como para cabellos rizados Y en los cabellos rizados se va a sentir como que más esa onda ochentosa Que va a estar bien marcada para las tendencias del año 2021 Los expertos confirman que este corte va a estar muy en tendencia Porque requiere muchísimo menos mantenimientos Y acá volvemos a lo mismo De que este año va a estar mucho esa onda natural Esa onda despeinada Donde no tengamos que preocuparnos mucho por la prolijidad de nuestro cabello Y es por eso que vamos a tener en tendencia este tipo de cortes También vamos a tener en tendencia el fleco de flequillo Que en este caso va a estar predominando muchísimo más El fleco de cortina y el fleco grafilado Y ya después este flequillo bien recto, bien pesado Va a estar quedándose atrás Y para los cabellos largos también vamos a tener nuestra tendencia En este año 2021 Y es que vamos a pasar de ese corte recto y prolijo A un corte de capas Con bastante volumen, con bastante caída Y también el corte en B Lo que va a ayudar a que el cabello se mantenga largo Pero que a la vez tenga bastante volumen Bastante movimiento Y se vea un poco más volutoso Y ahora vamos con el color Y comenzamos con estos dos mechoncitos Que se están viendo bastante acá adelante A muchas chicas les gustan colores bien claros, bien rubios Y otras prefieren que estos sean un poco más discretos Con colores más cobrizos Como un poco más discretos Para solamente darle un poquito de iluminación A la parte de acá adelante Vamos a estar teniendo también colores fantasías Pero a diferencia del año 2020 No va a ser tan acentuado con colores tan fríos No sé si ustedes recuerdan Muchas personas se tenían el cabello de color verde Azul, fucsia, morado Esos colores bien pero bien fuertes En este año va a ser un poco más Colores fantasías también Pero más metalizado Como más colores fantasías pastel Digamos rosaditos, suavecitos No va a ser tanto, tanto Esos colores tan fríos y tan marcados Los tintes sin amoníaco van a estar muy pero muy solicitados Más que nada por esta onda de que queremos Que se utilicen cosas que no sean tan agresivas para el cabello Si bien los tintes siempre van a ser agresivos para nuestro cabello Estos tintes que se usan sin amoníaco Son un poco menos agresivos Así que van a estar muy pero muy solicitados Algunos de los tonos que se van a estar utilizando mucho Son estos tonos como color chocolate Como miel, como avellana Esos son como los que van a estar más en tendencia En este año 2021 También van a estar en tendencia Estos colores como rojo cobrizo Colores que realmente necesiten Tienen el menor tipo de mantenimiento Por lo tanto va a estar muy muy presente Todo lo que es el balayage También en colores bien marroncitos O sea que nos den un poco de iluminación al cabello Pero que no requieran tanta esclavitud En cuanto a los accesorios Va a estar muy pero muy de moda Estos colitas o moñitos, muñeritas No sé como le dicen ustedes en su país Que sean de satín Igual también las pañueletas ¿Por qué? Porque este material ayuda muchísimo A que nuestro cabello tenga muchísimo menos risco O sea que hace que la fricción sea muchísimo menos Y hace que el cabello no se te rompa O no se te dañe tan rápido Como por ejemplo con las colitas de liguita Y también van a haber muchísimos accesorios En el cabello sin limitaciones Todos estos ganchitos con brillito Va a ser sin ningún tipo de limitación O sea en cantidades bastante en el cabello Esta es una tendencia que va a estar súper marcada Para todo lo que tiene que ver con peinados Y en los tratamientos va a estar muy en tendencia Todos estos tratamientos naturales Y el cuidado del cabello Para los cabellos lisos y rizados va a estar muy a la par Se van a estar utilizando mascarillas Tanto naturales como comerciales Pero en las comerciales se va a estar incluyendo mucho en el mercado Todo este tipo de mascarillas, champús y acondicionadores Que no contengan tantos químicos Que no hagan tanto daño al cabello Todo esto se debe a que los expertos acentúan Que este va a ser un año donde nuestro cabello Va a estar un poco más natural Un poco más libre Un poco más digamos sin tanto mantenimiento Y por eso todo este tipo de tendencias Van como en esa línea Ahora que ya sabes cuáles son las tendencias Para este año 2021 Déjame aquí abajito en los comentarios Que te gustaría hacerte Si te gustaría tinturarte el cabello Si te gustaría hacerte un cambio de look Que cosas te gustaría hacerte en tu cabello para resaltar tu belleza Nosotros somos todas hermosas Y nuestro cabello debemos aceptarlo tal cual y como es Porque para lisos, para andulados y para rizos Todo queda perfecto Si llegaste hasta esta parte del video Te voy a pedir que en los comentarios Me dejes esta imagen Para saber que viste todo el video Y además que te gustó Porque eso me va a ayudar muchísimo Regálame un like y comparte con el mundo mundial Para que esta familia siga creciendo Recuerden que mientras más lo compartan Muchísimas personas van a tener más esta información Y además así vamos a ir creciendo más como comunidad No olvides suscribirte dándole click al botoncito rojo Activa la campanita de notificaciones Para que así yo te avise cada vez que yo suba un nuevo video Además también me puedes seguir por mi Instagram Que es este que está por aquí Yo les mando un beso enorme Y ustedes y yo nos vemos en un próximo video Bye Chau 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 Chau